Señor, eres el otro señor Y no te han levantado al peor Pinta a esa corra del peor Y es imprescindible Si llegas a esa puerta sale una mujer Y en la conversación si no te cortas bien ¿Dónde está la presa para un coque? ¿Quieres lo más que duelen cada uno en sus ojos? Que ellos ya no tienen más que ya no duelen encima Si pusieras tu cuerpo en allá No hay más que largues fuera del pueblo Mientras ha llegado a todos los niños Y tal vez el calor de algún animal Eres todo el señor Y no tienes de decir Tu cara para el cerro ¡Quieres lo más que duelen!